Son cosas que pasan en el deporte, se gana y se pierde. Después de haber obtenido ese gran título, haber venido de Japón, de haber peleado la Copa Mundial de Clubes, siempre hay un descenso y es normal en clubes o en equipos o en deportistas, siempre hay como una caída. Fuera de eso salimos de 5 o 6 jugadores claves para el equipo y eso también nos ha afectado bastante. Tenemos unos retrasos excelentes pero que toman un tiempo de volver a su nivel. Pero no, yo creo que hemos venido recomponiendo el equipo. Usted vio el resultado entre el Chapecó, vio el resultado entre Estudiantes de la Plata. En fin, hemos venido recuperando nuevamente esa huella que teníamos y esperamos demostrarlo acá. Usted vio el partido con el Medellín, un partido intenso, un partido yo pienso que de los mejores que ha tenido la Liga en este año. Y bueno, perdimos pero se perdió contra un gran equipo y jugando muy buen fútbol los dos equipos. Yo creo que el Nacional hoy tiene un buen fútbol, tiene buenos jugadores y esperamos dar un buen espectáculo en el día de hoy. Tal vez la lección aprendida es que una cosa es obviamente el fútbol colombiano y ustedes perfectamente lo saben y otra cosa es el fútbol internacional. Se le apuntó a unos jugadores, a algunos refuerzos y las cosas no salieron. Pero en el medio local, que es lo que hoy nos atañe, este Nacional ha cabalgado y de qué manera. La diferencia entre hoy con el equipo Jaguares son 18 puntos y eso se dice muy rápido pero es bastante. El equipo solo tiene una derrota y ha cumplido una campaña maravillosa. ¿Eso puede seguir, puede continuar? ¿Es la idea de la organización, del equipo de poder, digamos, tener cerca esa ilusión de un nuevo título para el fútbol colombiano? Bueno, esperamos que sí, pues todos los equipos que estamos aquí en el fútbol colombiano, todos queremos ganar, todos queremos ser número uno. El Nacional ha luchado duro este año, ha trabajado duro. Nos han tocado unas maratones porque nos ha tocado jugar una cantidad de partidos uno detrás de otro. Nos ha tocado viajar mucho al exterior y esos viajes desgastan bastante a los jugadores. Pero bueno, siempre hemos querido mantener ese buen nivel y yo creo que lo hemos mejorado, como dije ahora. Pero estamos ante unos excelentes rivales, todos los que han llegado a estos playoffs, pues son equipos que han hecho una buena labor en este año. Jaguares ha hecho una excelente labor, de verdad felicitar a toda la labor que ha hecho Nelson Soto, que es el presidente del club y todo su cuerpo técnico. Porque han demostrado que tiene un buen fútbol con muchachos jóvenes y que han demostrado por qué están hoy en los playoffs. Porque han hecho una excelente labor, han trabajado duro el año y han integrado un muy buen equipo. Y lógicamente todos son muy fuertes y bueno, esperamos dar un buen espectáculo esta tarde. Presidente, por estadística, por historia, por lo que ha pasado en este primer semestre, por lo que ha hecho Nacional, por todas las cosas buenas, Nacional es el gran favorito. Pero cómo apartarse de eso, que no es fácil. Decir hoy una cosa diferente es mentir, porque Nacional es el gran favorito. Pero cómo apartarse de eso ya en el terreno de juego. Usted, digamos, qué presencia tiene en el concepto, la opinión, hacia el cuerpo técnico, hacia los jugadores, como para que ellos, obviamente, son conscientes a qué institución está representando. Pero que ese favoritismo, en un momento dado, como este, sea algo a favor y no en contra. Bueno, pienso que Nacional se ha ganado este favoritismo por los resultados, no solamente ahora, sino de años atrás. Es una gran responsabilidad que llevamos los directivos y los jugadores, ellos lo saben. Y cada vez que salen tienen que dar lo máximo, tienen que demostrar que Nacional tiene un gran nivel. Y eso trataremos de mostrarlo aquí en el partido ante Aguares esta tarde. Bueno, usted me tocó un tema al principio que a mí me encantó, que es la autoevaluación de lo que pasó. Y cuando uno se mira al espejo y reconoce los errores, ahí adelante pueden venir las cosas para solucionarlas. ¿Este Nacional se debe reforzar para el segundo semestre? Sí, hemos venido mirando jugadores, hemos venido mirando a ver cómo podemos mejorar un poquito más el equipo. Yo pienso que no se meten a nosotros. Creo que todos los equipos en este momento están viendo a ver cómo se refuerzan, qué movimientos hacen de sus nóminas. Y lógicamente que Nacional está mirando a ver cómo podemos tener un equipo todavía más competitivo. Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque lógicamente Nacional quiere volver a la Copa Libertadores. Y un sueño que tenemos todos, desde el Procesor Rueda, la Organización Águila Lule, Postabón y todos nosotros, es volver al Mundial de Clubes. Creo que ya lo demostramos, estuvimos ya una vez, o hemos estado ya dos veces. Y bueno, queremos sacarnos esa espina de Japón y queremos volverlo más rápidamente a ser un gran equipo y que pueda representar a todo este continente en la Copa Mundial de Clubes. Yo pienso que el año entrante va a ser en Dubái, pero yo creo que es prematuro volver tan rápido. Pero la meta, yo diría que a mediano o largo plazo, y nuestra meta principal es volver al Mundial de Clubes. ¿Digamos que hay un borrador de lo que quiere y pretende el Procesor Rueda? Sí, lógicamente, el Procesor Rueda, usted sabe que es un técnico muy dedicado a su labor y muy planificador y tenemos una serie de metas con él y nos las hemos venido trazando y esperamos seguir ese proceso para volver a hacer lo que fue el Nacional hace unos meses. Armarse mejor es un deseo, pero también hay jugadores que seguramente son solicitados por clubes internacionales. ¿Hay ese pedido en este momento? ¿Ustedes también están evaluando ese tema? Sí, permanentemente hay solicitudes de clubes, de empresarios del exterior, no solamente de este continente, sino de otros continentes que quieren jugadores de Nacional. Eso nos enorgullece porque vemos que la labor que hemos venido haciendo dentro del club es una labor meritoria y, bueno, permanentemente nos están solicitando jugadores y uno trata de retenerlos al máximo posible. A veces las cifras, como el caso de Borja, pues son muy altas y nos toca dejar salir el jugador, pero la idea es retener al máximo los jugadores de alto nivel para que el equipo no se perjudique como se perjudicó cuando salieron estos jugadores a principios de año. Presidente, y para pensar en reforzar a este Nacional y con los objetivos que usted ha dicho que tiene la organización, hay que pensar línea por línea, o sea, ¿necesita Nacional refuerzo en cada una de las líneas? Pienso más que todo en la delantera, yo creo que laterales y delanteros yo creo que es donde más refuerzo necesitamos, necesitamos ver más goles, necesitamos ser más poderosos en esa delantera y eso es lo que estamos mirando en este momento. ¿Y eso se consigue por fuera? Lógicamente, aquí también hay buenos jugadores que los podemos proyectar porque nos gusta mirar jugadores jóvenes que podamos proyectar a un mediano plazo usted vio el caso de Borja que prácticamente ningún club lo quería pero el cuerpo técnico tuvo un buen ojo de ver qué muchacho se podía proyectar y bueno, ahí fueron los resultados, una venta de un jugador excelente y que se vendió por un buen precio y por eso queremos también mirar jugadores en Colombia que podamos proyectarlos a un mediano plazo y que primero sea un buen aporte al equipo y en segundo lugar, un buen aporte económico cual día de mañana que se venda. Presidente, muy amable, muchas gracias, son las noticias que hoy genera el cuadro Atlético Nacional y mucha expectativa aquí en Montería vamos a tener un estadio pues donde, digamos, la gente puede sentarse cómodamente que es la Tribuna Occidental, altibaja, todavía la Tribuna Oriental está ya en un retoque final pero vamos a ver realmente un gran partido, muy amable, muchas gracias. Bueno, ese estadio me trae grandes recuerdos, primero porque estando en Coldeportes fui el que construí el estadio en la parte de Coldeportes y me tocó la segunda etapa de la gradería, fue tal vez el último aporte a una ciudad dándole unos recursos a la ciudad de Montería para que hiciera esas tribunas y también la ciudad se haya comprometido con la iluminación espero que en los próximos meses podamos venir e inaugurar la segunda tribuna porque se necesita, ustedes tienen gran afición aquí en Montería los jaguares han crecido supremamente, pues han crecido mucho en los últimos años y yo creo que Montería se merece tener un estadio de buenas condiciones. Venga, presidente, esta sí es mi última pregunta para encauzar la presencia de nuestro siguiente invitado ¿Usted o Nacional está planificando este resurgir para el segundo semestre con Reinaldo Rueda? O sea, ¿no hay posibilidad en un momento dado que Reinaldo pueda tener esas ofertas de las cuales se han hablado, de que quiera dar un paso al costado buscar otros horizontes internacionales? O sea, ¿hoy Nacional basa esos esfuerzos para el segundo semestre en Reinaldo Rueda? ¿O pudiese abrirse un compás porque es un gran profesional, porque es un gran señor y que él pudiese también, de pronto ya al cumplir algunos objetivos en Nacional pensar un poco en irse? Bueno, el tema de Reinaldo es como también de jugadores de alto nivel no es fácil mantenerlos, no es fácil tenerlos cuando dan resultados, todo el mundo los quiere yo sé de la cantidad de propuestas que ha recibido el profe Rueda en los últimos meses hasta ahora sigue con nosotros, tiene un contrato por año y cerca de año y medio pero la última decisión ya la tomará él ojalá continúe con otros por mucho tiempo lo mismo que otros jugadores que han ofrecido también sus cifras importantes lo que no queremos es como desmantelar el equipo pero si llega el momento, pues la última palabra la tiene el profe Rueda y muchos de los jugadores del equipo profesional Presidente, muy amable, muchas gracias ha sido usted muy gentil en bajar y en atendernos a esta hora en vivo y esperamos que este partido se juegue en paz se vive en convivencia, de verdad disfrutar un bello juego y que es un deporte, gocémoslo, pero en paz